Esta semana las tropas encontraron un video que muestra el primer anillo de seguridad del número uno de las FARC. Carlos Cárdenas. María Cristina, la grabación permite identificar a varios de sus miembros y reconocer cómo opera la inteligencia de las FARC contra las fuerzas del Estado. Las operaciones contra el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, se concentraron en Neiva Will. Durante los seguimientos, la inteligencia militar encontró este video del Frente 17 de las FARC, el responsable del primer anillo de seguridad de Cano. Durante los últimos meses, los guerrilleros ubicaron francotiradores y otros subversivos en las zonas montañosas de Baraya, Huila, para cubrir las rutas de movilidad de Alfonso Cano desde y hacia el departamento de Tolima. En esta fileta que miramos, hablábamos de meter un arma de apoyo ahí, que queda al frente y la base. La base queda ya en esa fileta que se mira hacia el fondo. Los guerrilleros les habían hecho inteligencia a la policía y al ejército. Por esas filetas bajan caminos de arriba de ese filo. El ejército también patrulla. Hace unos 15 días, 20 días, el ejército se bajó aquí por este fileta abajo. La inteligencia militar también conoció a través de este video que los escoltas de Cano tienen pocas provisiones y que intentan ubicarse cerca a una base conocida como Filo Letras, en la vereda Versalles, en límites entre Huila y Tolima. Las fuerzas militares esperan que en las próximas horas se presenten combates contra estos guerrilleros de la seguridad de Alfonso Cano que ya fueron identificados y ubicados.